¿De dónde viene este ser? ¿Qué personajes lo han portado? Aquí te contaré todo lo que debes saber del misterioso simbionte llamado Venom. ¡Comencemos! Creación Venom tiene su primera aparición de manera no directa en el crossover de Marvel llamado Secret Wars, en el número 8, en el año 1984. ¿Pero a qué me refiero con parcialmente? Bueno, pues resulta que la primera vez que aparece no es tal cual como lo conocemos. Todo comenzó con un diseño que envió un fan llamado Randy Schroeder. Este diseño le llegó al editor en jefe, Jim Shooter. Al verlo, decidió comprarle la idea por solo 220 dólares, y de ahí decidió incluirlo en la miniserie de Secret Wars. Pero ahí, el personaje de Venom no existía. Solo estaba la idea de algo que se impregnó en el traje de Spider-Man en un viaje espacial. Aunque Spider-Man ya tuvo el traje negro desde el número 252 de Amazing Spider-Man, realmente fue hasta el número 298 que el simbionte apareció en un cambio. Apareció ya totalmente en forma en el número 300 de Amazing Spider-Man. Pero, ¿de dónde viene el simbionte? Mucho tiempo antes de adherirse a Spider-Man, el origen de este viene del espacio, y es mucho más complejo de lo que los fans piensan. Todo viene desprendido de Null, un ser que estuvo desde que la existencia era solo oscuridad. En un destello aparecieron los celestiales, seres ultrapoderosos que comenzaron a crear. Null, sintiendo que su reino de oscuridad era perturbado, decidió crear un arma para vencer a los celestiales. De la oscuridad, forjó una espada que estaba viva, el primer simbionte. A partir de este surgieron más, miles de ellos que Null podía controlar. A lo largo de cientos de años, con estos, Null llevaba oscuridad y muerte a todos los planetas. Los pueblos clamaban piedad, y sus plegarias fueron escuchadas por un dios, Thor, quien con sus rayos, logró traer luz a los simbiontes quienes vieron lo terrible que era Null, por lo que lo acorralaron hasta un planeta para finalmente aprisionarlo. Rodeándolo, quedarían estos simbiontes durante cientos de años. Esta raza será llamada Klyntar, aunque lo cierto es que Klyntar en su idioma significa jaula. Venom pertenece a esta raza. Estos seres en su mayoría habían aplacado su violencia, pero parte de estos seres se volvieron insaciables por controlar a otros y aprovecharse de ellos. Por tanto, estos Klyntar que estaban fuera de control fueron aprisionados. Esta prisión sería rompida y estos aliens escaparían. Sería en ese punto que en su viaje espacial, Spider-Man se encontraría con uno de estos seres que se adhirió a su traje. Peter Parker lo llevó a la Tierra sin conocer el origen de este. Poco a poco, Peter comenzó a cambiar. Su traje podía modificarse y se regeneraba solo con pensarlo. Había mejorado varias habilidades, incluso tenía telaraña ilimitada. Aún así, Peter poco a poco se había vuelto más errático y violento. Sería hasta que Reed Richards analizaría el traje y le hiciera saber a Peter que este tenía vida y posiblemente lo estaba controlando, que Reed lo separó de Peter con rayos sónicos. Pero este ser escaparía y se volvería a unir a Peter. Perdiendo poco a poco el control, Spider-Man viajó a una iglesia en donde pensó que fuertes campanadas provocarían que el simbionte se desprendiera. En el lugar, un hombre llamado Eddie Brock rezaba contemplando el suicidio. El simbionte lo encontraría y se uniría a él. Eddie Brock era un periodista con bastante éxito, pero un caso terminó con su carrera. Eddie seguía los pasos de un asesino serial. Supuestamente había encontrado al asesino y este le contaba historias que Eddie ponía en el periódico. Eventualmente la policía lo hace confesar el nombre del asesino y este se convierte en primera plana. Pero Spider-Man revelaría que eso no era cierto. El asesino era una persona completamente distinta. Con esto, la carrera de Eddie cayó en picada, fue despedido y tuvo que trabajar en periódicos de chismes. Su esposa lo dejaría y él contemplando el suicidio, culpaba de todo a Spider-Man. Eddie trabajó su cuerpo al extremo y su única meta era vengarse. Al llegar a la misma iglesia donde estaba Peter, el simbionte percibió este intenso sentimiento de odio y venganza y se unió a él. El vínculo que alguna vez tuvo el simbionte con Spider-Man le dio la capacidad de absorber sus habilidades y traspasarlas a Eddie. Pero este, con su fuerza física, potenció aún más al simbionte. Además, este se dejó poseer totalmente por el simbionte, por lo que su vínculo fue completo. Spider-Man, con mucha dificultad, detendría en varias ocasiones a Eddie y a Venom. En un momento, al entrar a prisión, el simbionte quedó en estado durmiente. Al encontrar una escapatoria, Eddie y el simbionte resurgirían, pero dejarían un pequeño rastro detrás que se uniría al psicópata Cletus Kasady, que eventualmente se convertiría en Carnage. Habiendo creado un monstruo sin escrúpulos, Venom, quien a pesar de tener actitudes de villano, tenía un retorcido sentido de justicia, lo que provocó que finalmente se uniera con Spider-Man para vencer a Carnage. Tras esta unión, Venom perdería un poco el interés en su enfrentamiento con Spidey y eventualmente se volvería un antihéroe que buscaría justicia en Nueva York. Anti-Venom Tras muchas veces en las que Eddie se unió y se separó del simbionte, este vio su vida cambiar al ser diagnosticado con cáncer. Como último deseo, decide vender al simbionte en una subasta. Él cambiaría su vida radicalmente y se dedicaría a la beneficencia, trabajando en el lugar de Martin Lee, alias Mr. Negative, repartiendo comida. Pero el toque de este ser sobre Eddie reactivaría lo poco que quedaba de Venom en él, pero lo cambiaría completamente. Ahora, como Anti-Venom, Eddie había eliminado casi totalmente la parte negativa del simbionte y se convirtió en un héroe. En algún punto, Nueva York se ve envuelta en un problema en donde todos los habitantes adquieren habilidades similares a Spider-Man. Con la ciudad en descontrol, la única manera de salvar a todos es que Eddie renuncie a este nuevo simbionte, el cual sirve como suero para revertir este problema. Una vez más, Eddie queda como un simple humano, pero ahora está curado del cáncer. Diferentes portadores Eddie, al igual que Peter, no ha sido el único portador del simbionte. Eddie ha sido quizá el más conocido por el tiempo que ha pasado con él y además por el vínculo entre ambos, que han encontrado en su odio a Peter su mayor fortaleza. Tras ser abandonado y subastado, el simbionte cae en las manos de Ángelo Fortunato, un mafioso que prueba a ser demasiado débil ya que queda ridiculizado en su primera batalla contra Spider-Man. El simbionte lo deja morir y busca otro portador. Antes, conocido como el escorpión, McGargan se encuentra con el simbionte y al igual que Eddie, tiene un gran rencor hacia Spider-Man, por lo que el simbionte se une a él. Por un tiempo, McGargan incluso se haría pasar por Spider-Man en el grupo de Vengadores Oscuros de Norman Osborn. Pero como era de esperarse, terminan aprisionando a estos Vengadores Oscuros y a McGargan y al simbionte con ellos. Tras aprisionar a McGargan, el gobierno obtiene poder sobre el simbionte y decide usarlo como un arma. Para portarlo, decide utilizar al soldado Flash Thompson, viejo amigo de Peter Parker que tras ir a la guerra perdió las piernas. Con el simbionte en su poder, Flash no solo vuelve a caminar, sino logra mantener en control a Venom hasta cierto punto, usándolo por periodos cortos y convirtiéndolo realmente en un arma. Flash incluso sería postulado por el Capitán América para ser miembro de los Guardianes de la Galaxia, pero incluso para Flash, Venom demuestra ser muy corruptivo, saliéndose de control en más de una ocasión. Regresando a la Tierra después de su viaje con los Guardianes de la Galaxia, el simbionte escapa de Flash y se une a Lee Price, otro veterano de guerra con discapacidades físicas. Venom se une a él, confundido, pensando que es Flash. Sin embargo, Lee Price, dentro de él, era un genocida asesino que comenzó a crear caos con Venom. Eddie Brock ahora es reclutado por el FBI para encontrar y detener a Lee. Con la ayuda de Spider-Man, logran aprisionar a Lee y separar al simbionte. Pero sin poder evitarlo, Brock deja libre al simbionte, quien vuelve una vez más a incorporarse a Eddie. Eddie y Venom se unen y demuestran que a pesar de todos los portadores por los que ha pasado, ellos dos están destinados a estar juntos. ¡Wow! Bueno, eso estuvo intenso. Juntos viajamos por más de 30 años de historia en un abrir y cerrar de ojos. Espero que estén orgullosos. Ahora es momento de hablar de sus habilidades. El simbionte le otorga a su poseedor un incremento desenfrenado de sus capacidades físicas. Además, este se lleva consigo cualquier habilidad que haya obtenido de su portador y se la pasa al siguiente. En general, podríamos ver a Venom como un ser que te llena de esteroides. Pero el simbionte tiene su propia personalidad. Por lo tanto, va a intentar que su poseedor cumpla su absoluta voluntad. Se alimenta del odio y de la adrenalina. Además, este puede cambiar de forma y extenderse para incluso formar armas. Debilidades Venom, como todos los simbiontes, es susceptible a las vibraciones sónicas y al fuego. Aunque a veces ha probado soportar llamaradas fuertes, los sonidos estruendosos o altas frecuencias sónicas son realmente lo que lo terminan derrotando. Supuestamente, según su propio creador, Null, estos miedos vienen de su creación, pues los forjó con un martillo y fuego y es esto a lo mismo que temen. Familia Aunque Venom es asexual, los simbiontes son capaces de producir crías, como lo ha sido Carnage. De hecho, tenemos todo un video hablando sobre diferentes versiones del simbionte por si gustan verlo. Mejores historias Para conocer a Venom y poder adentrarse en su historia, te recomiendo estos cómics. The Birth of Venom Conoce cómo el simbionte de Venom se convierte en uno de los más grandes enemigos de Spider-Man, en una historia clásica para cualquier fan de cómics. Ultimate Venom Revisita el origen de Venom en un universo alterno. En este mundo, Venom es un experimento creado por humanos, y los padres de Peter están involucrados, lo cual vincula de una manera distinta a Venom con Spider-Man. Lethal Protector Venom adopta su papel como héroe, pero uno extremadamente violento y sangriento. Probablemente no la mejor historia, pero con la aparición de nuevos simbiontes y mucha acción, es todo lo que esperas de un cómic de Venom. Venom por Rick Remender Flash Thompson es el agente Venom, un personaje más complejo que Eddie Brock, que carga con el peso de portar al simbionte con la intención de ser un héroe, pero sus demonios internos lo pondrán constantemente a prueba. Y bien, eso es todo por ahora de Venom. Es realmente una larga historia desde que todo comenzó en un bosquejo de un fan. Ahora, es uno de los personajes más queridos por todos los lectores de Marvel. Quédate en The Top Comics para más información sobre este y otros simbiontes. Yo soy Mister X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!